Oh, amigo, realmente viendo estas declaraciones de Daniel Novo el día de hoy son para reírse. Ya rozan el ridículo. Ahora resulta que la situación de la corrupción también en los hidrocarburos, es también culpa de Correa. O sea, wow, se supera a Daniel Novo cada vez más. Ahora también acusó, realmente dice que era una prima de Correa. ¿Qué Correa? Y Correa dice, yo no sé a quién se está refiriendo, yo no tengo familiares ahí en ese sector. Pero bueno, Correa en su cuenta de Twitter manifiesta Calígula. Dice que la persona que controlaba el contrabando en la dirección de hidrocarburos era una prima hermana mía, sin dar nombre y como si yo fuera responsable. ¿Alguien sabe de quién se refiere? Dice Correa en esta publicación de su cuenta X. Recuerden que este payaso es el capitán de la mentira. Interesante. Bueno, eso es lo que vamos a ver, amigos, en este video. Hola, amigos, un saludo y bienvenidos nuevamente aquí en su espacio. Así es, señores, Rafael Correa en su cuenta comenta de que no sabe a quién se está refiriendo cuando el presidente Novo se refiere a de que en la dirección de hidrocarburos había una prima de Correa y que era supuestamente la que estaba cometiendo los actos de corrupción. Bueno, en tanto así llega a rozar, se puede decir así, un poco ya fuera de las mentiras de Novoa, que hasta los propios, hasta los propios periodistas que lo están entrevistando se ríen ya de que, bueno, cuando ya no sabe a quién culpar, Correa, 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 Correa. Ese es ahora el, se puede decir, el rosario que tiene Daniel Novoa para tratar de desvincularse de las, del mal gobierno que está realizando su chemo. Señor presidente, con ejemplos tan claros. Es que ahora, ahora hay muchísimos... ¿Qué hacen los organismos? Estaba todo enconchabado, pues nosotros cambiamos a las personas que estaban ahí. Resulta que la persona que controlaba era el primer hermano de Correa. Pero el hermano de Correa, eso no se sabía. ¿Cómo se va a saber? Pero entonces dice, no, que el subsidio que se va a eliminar... Miren, solo una empresa, ahí, pateándose al Estado, decenas de millones de euros. Una, y ese chero de cruz, qué bestia, ese 128 mil galones al año. Señor presidente, con ejemplos tan claros. Es que ahora, ahora hay muchísimos... ¿Qué hacen los organismos? Estaba todo enconchabado, pues nosotros cambiamos a las personas que estaban ahí. Resulta que la persona que controlaba era el primer hermano de Correa. Primer hermana de Correa, ok, ya con eso. Bueno, ¿y qué tiene que ver Correa con eso? Y lo más chistoso aquí, como ustedes pueden ver, que se empiecen a reír, porque ya todo cae en el ridículo también. Es de que Correa dice, alguien sabe a quién se refiere. Dice, porque yo no sé. Dice, no, si no da nombres, aquí nos vamos a referir. Pues claro, no va a dar nombres porque no hay. Y si diera el nombre, o sea, la persona saliera a decir, a ver, díganos cuál es la prima. Entonces va a salir a dar una declaración, a reclamarle a Dani Novoa, que más seguro que es una mentira. ¿Por qué no da el nombre? Dice, ah, no, miren, porque aquí está acusando, aquí está acusando del contrabando, dice, en la dirección de hidrocarburos. ¡Wow! Es una acusación, una prima de Correa. ¿Quién? Díganos el nombre, ¿no? No se quede solamente, ah, fue un familiar de Correa, un allegado de Correa, un amigo de Correa, un pana de Correa. Todo, todo, señores, ahora es el correísmo en esta situación. Por eso también el expresidente le manifiesta en esta situación. Recuerden que este es un capitán de la mentira, dice así. También en los comentarios empiezan ya también a manifestarse. Dice, ¿hay alguna manera que se pudiera sancionar las mentiras que provienen de una autoridad de gobierno? Mentiras que afectan a la institucionalidad, al final de cuentas. Claro, es que, o sea, tratar de creernos todo el cuento. Cuando quiera denunciar algo así en medios de comunicación, tiene que ser concreto y directo, o sea, claro, para que hasta se pueda hacer una investigación, ¿no? Si es que fuera así, porque está hablando de situaciones bastante delicadas, está hablando de contrabando, ¿no? No solo se quedan, ah, no, fue Correa, fue alguien de Correa. Lo bueno es que la mayoría no le cree, y los que dicen creerle solo fingen porque sí se dan cuenta que es mentira. Claro, es que Navarra realmente ha caído en una situación de que poco a poco, ya cuando uno va a poder defenderse, como lo dije al inicio, va a sacar su carta escondida, mejor dicho, su discurso, como fue el de Lazo también. Correa. Así o más mentiroso que tú, por ahí, que aún dice que es el capitán de los mentiros, tú eres el general, le dicen también a Correa la mentira. Los entrevistadores muertos de la risa, ¿cuál es el chiste? Es que ya también ya no le, ya, 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 ya rocen lo mismo, ¿no? Es como que, a ver, ya, 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 no sé quién sería, ya, no sé, Correa, caja, o sea, ya. Es interesante que ahora que cualquier declaración que saca Correa, que saca Daniel Novoa, si no es Daniel, si no es Jorge Glass, es Correa. Es uno de los dos personajes que tú te vas a encontrar siempre ahora en las declaraciones de Daniel Novoa. dice, Novita, vuelve Correa, dice aquí. Novita, ¿qué se puede esperar de un enfermo? Dice, él no comprobará nada, dice, pero la prensa lo repetirá como una verdad inarrable, inenarrable, dice. Este señor habla por hablar, así mismo se despapalló con Lee Anderson. No es de sorprenderse, lo bueno es de que es un fanfarroneo en su mejor autoataca. Exactamente, coge y dice una cosa y otra para salvarse del momento, pero no se da cuenta que está él mismo afectándose y está afectando también la credibilidad y la honra de muchas personas. ¿Por qué no dice las cosas como son? Calígula de pesebres en fiestas navideñas, dice aquí. Caja, esta gente es tal para la cual se merecen ahorita merecer de entrevistados, bueno, aquí ya le están viéndose contra la revolución ciudadana, hay bastantes comentarios realmente contra Novoa por esas, siempre que saca algunas declaraciones ahora al parecer es tratar de desprestigiar a la revolución ciudadana, porque sabemos que también están en elecciones, entonces lo ideal sería, lo ideal sería hacer campaña en contra, ¿no? También. La prima de Dani es la que está metida en las movidas del palo quemado, dice así, nadie dice nada, dice cuando pasó lo de Olón, era su esposa, la familia, dice nadie dijo nada, ¿no? Ahí están todos callados. Bueno, aquí hay unas declaraciones fuertes, también dice, me da escuchar a Novoa, por eso no lo escucho en TV ni en radio, dice, pero bueno, pues ya lo escuché. ¿Quién le crea a ese man? Dice así. Lena, este pan está enamorado ya del sur, está enamorado de Machi, del suyo Machi. Eso le afecta a la señora, dice, lo que no tiene en talla, lo tiene en mentiras, y así sucesivamente. Dice, este tipo actúa igual que, dice, el año viejo miente por todo lado, lo peor es de que hay gente que le cree, le aplaude, dice, fatal. Ay, ojalá no vuelvan a votar por él, dice, a ver, le advertí, dice, que digan eso, se dice, satisface el punto de la pregunta más de, bueno, y los periodistas que festejan, también dice, bueno, y aquí hay un montón ya, un poco, bueno, bastante fuertes las opiniones, contra Novoa, es que cuando Novoa sale con ese tipo de declaraciones, amigos, no esperemos de que la gente reaccione bien, o sea, ya pasa algo en su gobierno que él no puede controlar, no puede hacer una buena obra de, digámoslo así, una buena administración, culpa de Correa. No le aprueban leyes en la asamblea pública, todo es ahora culpa de Correa, amigos, entonces, ¿en qué ha terminado Danilo? Ser otro odiador y otro enamorado, como dice, de Correa, se levanta pensando en Correa, y cómo lo va a acusar a Correa. Ok, amigos, este es el dato que tenemos por ustedes, no se olviden de suscribirse. Saludos.